La verdad es que estoy súper contenta, estoy muy emocionada. Desde que me platicaron esta historia, me parece que es un privilegio poder ser parte de este elenco que está increíble. Los actores y las actrices que están aquí, poder conocerlos, poder trabajar con ellos, con Araceli, Rebeca, con Dana, con el señor Odiseo, con Rafa Sánchez Navarro. La verdad es que con algunos había trabajado, con algunos no. Y estoy muy emocionada. Conocerlos ha sido una gran experiencia y trabajar con ellos más. Me gusta que es un personaje diferente a los que he hecho. Para empezar, es mamá de un adolescente. Y pues bueno, yo soy chica todavía, como para tener una hija adolescente. Entonces esa experiencia está padre. La verdad es que tengo que confesar que me ha inspirado mucho en mi mamá. Y también es un personaje que tiene como muchas cosas que le pasan por dentro. Y que no puede decir de experiencias que tuvieron cuando eran niñas. Y bueno, que eso ha marcado sus vidas. Fíjate que estoy muy contenta porque me encanta mi vestuario. Es algo, o sea, es completamente diferente a mí. Son cosas que yo no usaría. Pero me encanta como esta cosa que tiene Regina como muy recatada. Pero como medio moderna, como con esta cosa medio vintage que es ahora. Pero, ¿sabes? Esa parte me encanta. Y la verdad es que me encantó. Me encantó. Me siento súper cómoda. Me encanta el maquillaje. O sea, me siento muy cómoda en la piel de Regina. Me siento cómoda con el vestuario. Que además creo que eso es súper importante para nosotros como actores. Sentirnos cómodos como estamos caracterizados para un personaje. ¡Suscríbete al canal!